¡Suscríbete al canal! Desde 1982, Gilmar Macañán se fue desenvolviendo en obras de arte en fotografía, con numerosas exposiciones y premios internacionales. Gilmar, desde temprano, se dedicó a buscar y desarrollar nuevas técnicas de estudio, observando los grandes fotógrafos mundiales inspirados en el lenguaje de la pintura y la escultura clásica, y entregando una técnica exclusiva. Gilmar Macañán se especializó en la fototela, un procedimiento complejo que permite la transferencia de una película fotográfica para telas especiales. Hoy su estudio cuenta con un renombrado equipo de fotógrafos, habiendo creado más de 70.000 fototelas que decoran casas en más de 10 países. Capturar la esencia de cada uno, valorizando los mejores trazos de cada rostro, revelando lo bello, hasta en personas que no se consideran fotogénicas. Ese es el desafío que el estudio Gilmar Macañán enfrenta con seguridad y sensibilidad en cada nueva sesión fotográfica. El maquillaje, la elección de la pose adecuada y un número grande de procedimientos son realizados con meticulosos cuidados técnicos, que sumados a una refinada creatividad resultan en magníficos momentos eternizados. Por opción de quien está siendo fotografiado, pueden también ser utilizados recursos digitales en la postproducción, una terminación que agrega seguridad al resultado final. Para autenticar el origen de sus creaciones artísticas, Gilmar Macañán aplica en cada firma un brillante natural, certificando de una forma única y original que sus obras son tratadas como verdaderas joyas. Aparte de eso, la fototela es la única foto en el mundo que posee un seguro permanente que garantiza la sustitución de la obra en caso de cualquier daño. Poesía visual de un instante de la vida La fototela captura imágenes de infantes, adolescentes, hombres, mujeres, matrimonios y familias que al ser expuestos en un lugar especial en sus casas, se sentirán más bonitos, más valorizados y más queridos. Colocar la imagen de quien amamos en la pared de nuestras casas es una maravillosa forma de demostrar lo importante que son esas personas para nosotros. Yo soy Gilmar Macañán, el video que acabaron de escuchar ahora es un verdadero invitado para que usted y su familia fotografe con nosotros. Yo tengo certeza de que vamos superar en mucho sus expectativas. Belleza que conquista, impresiona, encanta y envuelve. Una fototela es el arte de la fotografía en su más completa traducción. Gilmar Macañán, Estudios Fotográficos Gilmar Macañán, Estudios Fotográficos